Bueno, antes que nada, hola a todos, mi nombre es Jessica Bazán, soy de Carlos Paz, tengo 24 años, soy bailarina y modelo, y tengo un estudio de danzas acá en Carlos Paz, y nada, mi vida me la dedico a la danza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comencé bailando a los 9 o 10 años, más o menos, era muy chiquita, me acuerdo que iba al colegio primario, y me llegó un folletito de danzas árabes, nada, y me interesó la onda de ir a las clases, nunca había tomado clases de danza, era la primera vez, y mi mamá me llegó como para probar y ver qué onda. Nada, fui y desde un principio me encantó lo que era la danza, nada, la dinámica de estar en un estudio de danza, la gente, las nenas, la profe, me encantó y me enamoré de eso, desde chiquitita ya. Nada, comencé a bailar en esa escuela, que fue mi primera profesora, y con ella estuve 7 años, hasta los 16 más o menos. Me formé en danzas árabes, no cursaba profesorado, sino tomaba clases como para aprender, digamos, pero no cursaba profesionalmente, digamos, lo que era la danza. Y desde un principio dije, al final, digamos, 16, 17, dije, esto me gusta, llevo a la secundaria, me acuerdo, y todos estábamos en la época de, bueno, qué vas a estudiar vos cuando seas más grande, cuando salgas en la universidad. Digo, yo quiero seguir la danza. Y todos me decían como que, la danza, qué raro, está segura, fijate, sí, quiero seguir esto, es lo que me gusta y lo quiero seguir. Nada, y le di para adelante. Busqué en Córdoba, una escuela donde se especializaba en profesorados de danza, en lo cual estudié 3 años y me recibí en el 2015, porque fueron varios años donde cursé distintas danzas, y al final me recibí en el 2015. Y nada, hoy en día tengo mi escuela, en el 2014 abrí mi escuela, y hoy sigo dando clases, dictando clases en mi escuela, súper feliz. ¡Gracias! 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 Yo tengo otros profes especializados en otras danzas, como danza jazz, free dance, iniciación a la danza, ritmo urbano, zumba, yoga, un poco de todo en realidad. Como para que la gente que vaya tenga conocimientos de diferentes danzas y pueda elegir lo que le gusta. ¡Gracias! 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 Bueno, doy clases a partir de los dos años, hasta sin límite de edad, van señoras grandes, juveniles, adultas, infantiles, de todas las edades. En todos los grupos se especializan, obviamente, por el nivel de edad, por diferentes tipos de enseñanzas. Una nena de dos años no tiene la misma enseñanza de una chica de 20 años. Y bueno, las diferentes profes se especializan, como dije recién, en las distintas danzas, en donde, bueno, va gente también de todas las edades. Tengo clases para todas las edades. ¡Gracias! 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 Sí, todo el tiempo. Siempre soy partidaria de que un bailarín nunca se termina de formar. Siempre hay que seguir estudiando. Nunca se llega a un tope decir, bueno, ya sé todo. No porque las cosas van evolucionando y la danza también. Entonces, siempre hace falta seguir estudiando. Ya sea, yo me dedico al árabe, pero tengo que estudiar diferentes danzas como para tener una buena técnica en lo que es el árabe. Ya sea clásico, jazz, contemporáneo, teatro, un poco de todo. Y siempre sigo tomando clases en Córdoba, acá en Carlos Paz. Me quiero ir a Buenos Aires a estudiar, pero bueno, es como un esfuerzo grande porque tengo que dejar mi escuela. Y además es un trabajo. Entonces, por ahora no lo puedo hacer, pero mi objetivo es irme a estudiar a Buenos Aires. Y sí, sigo acá en Carlos Paz. Hago shows de lo que es tema oriental en Córdoba y alrededor de Córdoba. Me dedico a hacer shows. Tengo un ballet, que son alumnas mías, que también las llevo a participar de eventos. Además, me presento en todo tipo de eventos, competencias, certámenes, eventos, encuentros amistosos. Nada, porque me gusta y siento que eso me suma a mi carrera. Además de ser profesora, seguir siendo bailarina y seguir capacitándome en ese tema. El habitación El habitante Bueno, mi estudio está en Río Deseado 595, Barrio El Fantasio. Mi número de teléfono, donde pueden consultar horarios y información sobre las clases es 03541-156-9251. Y me pueden encontrar en Facebook como Jessica Bazán y el estudio, Estudio Danza Jessica Bazán. En el Instagram, Jessica Bazán. Y tengo mi canal de YouTube, en donde pueden ver videos y muestras, shows de todo lo que hacemos en la escuela, que es Jessica Bazán también. Así que nada, me pueden contactar por ahí y están todos invitados a ser parte de mi escuela. Gracias. 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 Gracias.